Ahora voy más rápido, me estuvo la cámara prendida un rato, sin mover el carro, ya que estaba saludando a alguien que encontré, así es que ya voy de abajo a lo que es San José, San José de abajo, así es que ya se dieron un buen tour, para los que son de aquí pues recuerden su terruño y los que no son pues que conozcan lo que es San José. Ando en San José de arriba, allá arriba la casa Elvirita y Don Toño, aquí la casa de José Salazar, aquí a mi izquierda y más adelante, allí era lo que era la casa de Don Emilio, voy a enfocar acá, la casa de Don Emilio Valenzuela. Bueno, entonces, aquí es lo que era la pitallera. Estuvo bueno el tour, espero no se hayan aburrido. Trate de extenderlo lo más que pude. Bueno, ahora me voy más rápido porque ya estoy por regresar. Voy rumbo a San José de abajo. Me acerco ya a la parte baja de San José, aquí está la cancha otra vez. Voy de regreso a la cancha, aquí están las gradas, donde ven todos los deportes. Ahí está. Me encuentro hoy 26 de marzo del año 2014. Aquí voy pasando por la cancha vine a la fiesta del patrono de aquí del rancho de San José, San José de Guaracha. Mucha gente que vivimos fuera, nos encontramos aquí.